Juan Máximo Reynoso no aguantó pulgas, tomó una drástica decisión y borró a Jordi Reina de la selección peruana por flojo y por no saber aprovechar las oportunidades que le dieron en los amistosos. No es ninguna novedad que el hoy delantero del Charlotte FC de la MLS de los Estados Unidos es un futbolista normalito y del montón. Poco y nada queda de aquel jugador encarador, veloz y picante que dejó muy buenas sensaciones en la bicolor durante el sudamericano sub-20 del año 2013, por lo que la hinchada ya le perdió la paciencia y está muy de acuerdo con la decisión que tomó el comando técnico respecto a su continuidad en el equipo de todos. Prueba de ello es que para los últimos duelos amistosos de la blanquirroja frente a Paraguay en Lima y Bolivia en Arequipa, no fue tomado en cuenta. Aquel apodo de la magia va quedando en el olvido ante diversas actuaciones en donde no ha dado la talla y ni siquiera ha dado muestras de una mejoría que haga ilusionar a la hinchada. Así que tampoco es que se le extrañe o algo por el estilo, si tenemos en cuenta que hay otras opciones con mejor ofensiva. Reina tiene apenas dos goles en 30 partidos disputados con la camiseta peruana, una estadística fatal para cualquier atacante que desea marcar un precedente en su selección. Y es justamente por este motivo que poco a poco ha perdido espacio en los trabajos de Videna durante el último tiempo. Recordemos que en su momento tampoco fue un futbolista con un comportamiento muy ejemplar que digamos, apareciendo en diversos ampais dentro del mundo Chollywood y siendo más noticia en diarios locales de farándula en lugar de los deportivos. Jordi Reina fue manchando su imagen quizá en el mejor momento de su carrera deportiva cuando todavía daba luces de su talento en el viejo continente, en clubes como el Red Bull Salzburg. A partir de dicho momento fue que estaba perdiendo su lugar en la selección peruana, a tal punto que al inicio de la era gareca fue considerado como una pieza importante, pero luego se perdió del radar y casi nadie recuerda que los jugó los primeros partidos del proceso clasificatorio a Rusia 2018. El único culpable fue el delantero y al día de hoy tampoco es que se le recuerde con gran aprecio, o que en todo caso haga falta en los planes de Juan Reynoso, por lo que desde ya habría sido borrado de los trabajos. Opciones en ofensiva como las de Percy, Luis Ibérico, Alex Valera y Raúl Ruidías tendrían mayor relevancia para el cabezón y su equipo de trabajo de cara al futuro cercano, teniendo en cuenta que la idea es seguir sumando más valores al plantel y así competir en un nivel superior para conseguir un cupo directo a la Copa del Mundo 2026. Los recientes encuentros amistosos ante Paraguay y Bolivia sirvieron para darnos cuenta que hay jugadores que merecen más oportunidad en la bicolor y que hay otros que realmente ya cumplieron su ciclo, por lo que deberán esperar un nuevo lugar por si es que se les da el contexto. De lo contrario, el profe Reynoso tiene pase libre para tomar las mejores decisiones posibles y dejar en el olvido a delanteros que ya tuvieron su chance y que por diversos motivos no supieron dar el 100% de sus capacidades ni demostrar que verdaderamente son top para la selección. La magia deberá seguir esforzándose en su equipo de los Estados Unidos y esperar que en algún momento se acuerden de él en Vivena, aunque no sorprendería que de ahora en adelante sea considerado más un jugador de club, ya que en el equipo de todos solo están los mejores. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que Jordi Reina ya no tenga más oportunidades en la selección peruana de Juan Reynoso? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.